La tradicional Expo Pesebre en su décimo tercera edición se desarrolla en el paseo central de la avenida Mariscal José Félix Estigarrivia de la ciudad de Areguá desde el pasado sábado 3 de noviembre hasta el 23 de diciembre en la feria artesanal denominada Guamehemi Tarupare Cabo 2012. Unos 100 artesanos ceramistas agremiados en los comités Loma Clavel, Las Mercedes y Centro de Productores de Cerámica de Areguá, Ceproca, exponen sus bellos y coloridos pesebres en dicho lugar. Los precios varían de acuerdo a medidas y técnicas de modelado y pintura. Van desde 35.000 guaraníes hasta 2.800.000 guaraníes. La exposición estará abierta al público de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días hasta la víspera de la Nochebuena, informaron los artesanos. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.